Hola muy buenas a todos, soy NeoGames76 y hoy os traigo el capítulo 31 de la serie Mad Max. Bueno, como visteis que en el capítulo anterior que teníamos que recoger nuestra tarra, pues aquí está, esta es. Esta creo que es que nos permite coger charra mientras nosotros no estamos, algo así creo que es. Los lugares de saqueo dentro del territorio ya han quedado marcados en el mapa, vale. Ah no, vale, lugares de saqueo. Esta supuestamente ya está al cien por cien, vale, ya la tenemos al cien por cien. A ver, eh, voy a poner al jefe, ah, tengo una cita con el jefe. Pues mira, mejor, porque no se que hay que hacer. Si vamos a hablar con el jefe y nos da una misión, pues de puta madre. La jefa es esta. Oye. Había dicho algo del jefe, ¿no? El jefe es este. Hola. ¿Tú no eres el jefe? Mierda. Ese no es, tío. No creo que es que le sea aquí. Vale, con la muerte. Eh, yo juraría que he visto algo del jefe. Pues nada, no es lo que yo decía. ¿Y qué hago en...? No, porque aquí no. Esto es lo de siempre. Pues nada, me gustó. ¿Qué se va a hacer? Creía que quería hablar conmigo. Ya. Pues no veo nada, tío. Ahí no me da nada. Qué mierda, ¿no? Pues nada, vamos a ver qué hacemos. Podemos hacer esta dificultad máxima. O esta, que también es dificultad máxima. Esta, por ejemplo, la tenemos que hacer porque está cerca de lo que hemos hecho. Que hicimos esta en el capítulo anterior. Podemos hacer esto. Ah, mira, si tenemos aquí una cerca. Coño. Pues voy a cargar eso. Aquí tenemos otra. Vamos a hacer esto, ¿vale? Han sido destruyendo las catapultas, ¿vale? De Stam. Todas las que veamos por ahí, las vamos a ir destruyendo. Que son... Piezas de... Un texto que tenemos. De una misión, ¿vale? Que tenemos que ayudar. Objetivo legendario. O sea, que vamos a ir a hacer eso. Vamos para allá. Y nos la vamos a ir cargando. ¿Por qué no? No. Si, si quierescoma alcanzar el favor de los dios, puedes ir al lugar a un muerto. ¿El sed es tan cercano? No, no, no. ¡Kacemos que el...? ¿No? ¿Tenemos que el cojero de la bomba? ¡Vamos! 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 ¿Eso es lo que hay que destruir? ¿Esa cosa? ¿Eso es lo que hay que destruir? ¿No puedo destruir con esto? No. ¿Y cómo me cargo yo eso? ¡Hostia! ¿Me debo cargar esto? ¿Cómo? ¡Eh! ¡Que no me toques, coño! He hecho mil veces. ¡Que no me toquéis! ¿Y esto cómo me lo cargo? ¿Cómo me cargo yo eso, tío? ¡Hostia! ¡Hostia! No tengo ni puta idea de cómo romperlo. Lo que le dio para nada. Y no le he hecho nada. A ver. Vamos a lanzar un poco más para este lado. A ver si ha asomado algo. No. No mucho. A ver. Eh, no. Me cago en. Pero ¿por qué no giras, tío? Es tonto este coche, tío. Vale. Vale, vale. Ya sé lo que hay que hacer. Ahora sí. A la mierda. Ya está. Ya está. Destruido. Vale. Vamos a por otro. Que creo que he visto otro por aquí cerca. Estaba. Esto no. No. ¿Era esto? Vamos a poner un salto épico. No. Este. Vale, vámonos. Esto ya está. ¡Nos vamos! Vamos. Yo sí voy a hacer un salto épico. Mira. Salto épico... Con turbo. ¡Wow! Ahí vamos. Vamos, vamos. Vamos, pero vamos. Vamos, pero vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. A ver si no hay tiempo a hacer todas. Lo voy a intentar. No nos molestan. Ahí le hemos puesto el turbo, eh. ¡Oh! Vamos. A ver, eh. Coño. Venga, venga. Ya llegamos. Espera, esto me lo tengo ganas. No. 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 No me acuerdo. Que nunca llega, tío. Ya. Ahí está. Tenía que romper nombre. Ups. Ahí coño, tengo que ir por ahí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Hajoputa! ¡Son minas! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Ahora! Por tirarme minas, cabrón. ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! Esto creo que se puede abrir. Ah, vale. Creo que ya sé cómo se abre. Con el gancho. Se abre con el gancho. Coge el gancho. Y dispara. Disparame, hombre. Y este también. Me lo cago. A ver qué hay aquí. Comida no quiero que tengo. Vale, repárame el coche. Ya está. Vale, vámonos. A ver. Vale, vámonos. Vámonos ya. Turbo. Turbo. Mola el Turbo, eh. Mola mucho el Turbo. Ah, no. Es este. Coño, me han estrellado. Vale, ahí está. Pero... Vamos a tener compañía, ¿no? Si no me equivoco. No. A este le vamos a dar con el gancho ahora. A ver. Uy, ¿qué te ha pasado? Otro. A ver. No, era detrás. Era por aquí. Por aquí. Vale. Y ahora sí. Atapru. Vamos a seleccionar otro. Que había, creo que... Aquí. Este ya se ha dado. Toma pues algo. Ahora vámonos. Vámonos. Que nos queda otro. Que mejor si hacemos todo eso en ordenado. Hay que intentar hacerlo. Aunque no nos guste mucho. No teníamos que hacerlo. No teníamos que hacerlo. Hostia, hostia, hostia. Eh, 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 eh. Tranquilo, Billy. Tranquilo, no te me pongas nervioso. Estamos a ser malazón, ¿eh? Había, rahul... Hey... Oh, oh. También. Wi-Fi raging. Robara. No mamá. Ahora va a volver a volver. Ah, esta es la que está reforzada, esta es la que está muy jodida de roger. ¡Hostia! ¿He hecho jodida? Un sambo paso me lo he cargado. ¡Hostia, que fuerte! La primera es que me pasa. ¡Vamos, vamos! Venga, venga. ¡Hostia, hostia! ¡A ver, a ver, a ver! Que me está rayando el mapa, tío. Se había rayado ahí y no me salía. ¡Venga, vamos! Vamos por aquí. Correcto. Ahí hay un franco tirado. Que no se muere, tío. ¡Oh, oh! ¡Ya estamos, ya estamos! ¡Ups! ¿Qué te ha pasado? ¿A dónde vas, cabrón? Ahora huyes, ¿no? Ya lo sé, estoy acercándome a la puesta para que me vea. Porque ahora ya me puedo disparar yo. Ahora... No me jodas. Toma. Ahora me voy al franco tirador. Es que tengo que ir para allá. Justamente para allá. Porque está... aquí. Venga, venga, venga. Adiós. Vale, creo que había otra... ¿Dónde he visto otra? A ver... Aquí hay otra. Pero está arriba del todo esto. ¿Y por aquí no hay nada? No. No, esto es alto. Vale, entonces están todos por arriba. Vale. Sí, porque aquí no hay más. Entonces las tenemos por arriba. Entonces lo que voy a hacer es un viaje rápido aquí. Así ya estamos en casa. Y nos recarga toda la munición. Y de aquí ya nos vamos a los demás. Ahora de aquí nos vamos a... A ver... Vamos a ir a hacer esta. Que es la que está más lejos. Y ya estamos recarados. Que lo veremos, ¿no? Recarados de combustible y de emisión. Y ya estamos recarados. Por lo tanto ya le aparecen muchos. Que por aquí... Por aquí... Venga, 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 venga. Esto, esto es épico, esto es épico, esto es épico, esto es épico, esto es épico. ¡Wua! Ahí está el salto. Venga, venga, venga. ¡Venga, venga! Sube, cochecito, sube. ¡Oh! Me pone que está aquí. ¿En dónde? ¿Allá arriba? ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! 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 Y castellazo Hasta luego Vale, ya nos hemos cargado otro Ahora nos toca este Y ya sería el último, creo Vale, hay que bajar Ojalá, eso anda mal Ah, pues mira Vamos, vamos Vamos, vamos Turbo, turbo Eh Dos francotiradores, ¿sabes? Uno, no, dos Ahí, que rabia me da eso, tío That place is tied Oh, holy, holy Hostia, hay dos más, ¿sabes? A ver, un poco más para atrás, si no, las dos Ahí Ahí Cabrones, tío Primero a este Más o menos Hay dos Ah, hay dos Y esto es lo de la gasolina Y esto es lo de la gasolina Y tiene que haber por ahí el bidón No lo veo No lo veo Oh, y de estas Que disculpen, ¿no? Sí Esto no le hago nada con esto Vale ¿Qué tengo que pasar por ahí? O sea, que me lo tengo que cargar Sí o sí Hay que cargar eso Sí o sí Tengo que disparar Espera Ojo, puta, ya se ha activado Toma Toma, que nota Uf Que yo no he hecho nada de ahí, tío Tiro Tiro, 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 tiro Y se cae Ah, ahí está Ah, ahí está ¿Puedo pelar si lo atravieso o qué? Alguien quiere cobrar Tú No, temer que esté dicho Rompehuesos Sí, rompehuesos Rompehuesos Aquí hay... Chatarrilla, mira Coge la, hombre Una de ocho O sea, que tengo bastante Yo no he venido a esto Y estoy haciendo cosas Que no debería estar haciendo Que yo no he venido a esto Y yo solo quiero pasar al otro lado Hijao, puta Hostia Hijo de pez Joder No me habéis cabreado ¿Realmente? Hijo de pez ¿Quién coño me está disparando? Ah, que estoy arriba Lo que haces es quitándome emblemas, tío ¿Qué eres, tonto? Lo que quiero es que le des al capullo ese que está ahí arriba Claro ¡A esos! Cago en su puta madre ¿Qué coño se sube de arriba? Que vais a cobrar, pero de lo lindo Vais a ver Vais a cobrar de lo lindo Mirad, cabrón, ¿qué me ha dado? Déjate que coma ¿Qué vas a cobrar? Yo también sé tirar eso, ¿eh? Ah, dice que lo tiráis Oh, vale Sí, pero este no tiene, cabrón A ver Nada, tengo la salud llena Vale, a ver Aquí ni nada Vale, pues subimos para arriba Esto sí que me gusta ¿Qué haces? Está loco, está muy leco, tío A ver Por aquí Vale Ha tomado por culo Se ha ido El idiota ese Esta sí te ha tomado por culo, cabrón Vale A ver Aquí dice que hay un montón de vidones Que tengo que destruir Y están aquí abajo Pero yo no veo muchos, tío Si me los he cargado Ah, vale, eso Espera Aquí tienen que haber más vidones Vale, ahí abajo hay más Vale Pues les tiro esto Ahí ya está Ahí va Vale, se ha caído ¡No! Hijo de... Tu madre ¡No! ¿Pero qué haces? ¿Estás tonto o qué? ¿Ahora cómo salto? ¡Sumos mal! A la mierda ¿Será posible, tío? Tonto muñeco, macho Que va y se tira ¡Ay, señor! De mi corazón A ver dónde me ha dejado Vamos a ver dónde nos deja el cuñico A empezar Muy bien ¿Todo vuelve a empezar? No me jodas No, no No Vale A ver Esto Esto. Ahí. Aquí. Enciendo. Y lanza. Ahí explota. Y no le doli. De puta madre. Que agua. Que hay una forma de bajar. Debe ser por aquí. A ver si desde aquí. Lánzalo. Tampoco. Pues nada. Tiene que haber una forma de bajar. Me llevo uno de estos. Ahora vamos para aquí. Tiene que haber una forma de bajar ahí abajo. Tengo que romper toda la mierda esa. Coño. ¿Tú qué haces aquí? Coño. No. 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 Amos estoy desing porken. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero en verdad nosotros nos vemos aquí ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Ya lo destruí! ¡Ah! ¡A ver! Y... ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Destruye las catapultas ¡Todón! Pues ya está, ya lo hemos hecho, ¿no? Vamos a ver agua... Y yo creo que el capítulo se queda aquí ya Porque me parece que Catapultas ya están todas destruidas Sí, y no veo más Estos no son Aquí tampoco Pues nada Nos vemos a la base Viaja rápido y ya está Y nada chicos Espero que os haya gustado el capítulo Y nos vemos en el siguiente Un saludo a todos Y hasta luego Vale, vete, 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 vete Vete, vete, vete Que este viene corriendo ¡Corre! ¡Pero qué mentira, tío! ¡Como es el capítulo! ¡Como es el capítulo! ¡Fuego es el capítulo! ¡Vete!